En junio el Museo de la Merced tendrá en su sala de exposiciones temporales el trabajo Cerámica Metamórfica, un vaivén entre la escultura, el dibujo, el diseño y otras manifestaciones artísticas. Es una selección de cerámica del Fondo de Promoción de la Cultura, donde el umbral entre hombre, animal y hombre lo trasgredimos a diario. Pero la exposición no solo es el umbral entre el humano, lo divino y lo animal, tejido por las manos de los artistas. Cerámica Metamórfica es también producto del grupo de investigación del Fondo de Promoción de la Cultura. Esta nueva propuesta de este grupo de trabajo que incluye varios profesionales como arquitectos, antropólogos, arqueólogos. La exposición es única en su especie y es considerada una de las mejores de Colombia. Un nuevo diseño de exposiciones con la colección del fondo, la colección de cerámica precolombina que tiene el fondo, que es la más importante de Colombia. Toda la comunidad de Cali está invitada a visitar esta colección, que sin lugar a dudas provocará diversas opiniones y sensaciones. Cerámica Metamórfica es una de esas exposiciones donde el público sale renovado y lleno de inquietudes después de contemplarle. ¡Gracias!